Seguimos en vivo de las adicciones, y muchas de esas adicciones vienen de las heridas que tenemos en nuestra infancia. Justamente en nuestro podcast de esta semana, que se los recomiendo, con la psicóloga Stephanie Essenfeld, que viajó desde Miami a Ciudad de México para grabar ese episodio del podcast con nosotros, nos habla ella de cómo muchas veces elegimos a la pareja y elegimos las cosas más importantes de nuestra vida, desde las heridas de la infancia. Vayan a mi canal de YouTube, Marco Antonio Raquel TV, les recomiendo ese episodio, y está disponible en Spotify y en todas las aplicaciones de podcast. Y justamente lo que hoy estamos hablando sobre las adicciones, pues muchas veces también vienen de ahí, de las heridas, de las carencias, de los vacíos, de la infancia, de la adolescencia. Regina Curi, consejera especialista en adicciones, psicóloga que vivió una vida llena de adicciones, que nos decía en el corte anterior que despertabas para volver a tomar, para volver a engancharla, para drogarte, para tomar algo. O sea, trabajaba y todo, era funcional, pero... Pero vivías drogada. Pero vivía drogada. Y la gente no se daba cuenta. O sea, una persona que vive con adicciones puede aparentar que está bien. Eso es lo cañón. O sea, sí aparentas que estás bien, pero también facilita mucho la ignorancia en el tema. Claro, no te das cuenta. O sea, no te das cuenta, piensas que a ti no te va a pasar. Y sí van habiendo ciertos destellos de situaciones, pero como piensas que a ti no te va a pasar, pues... Y cada vez hay drogas peores. Y cuando justo pensamos que el fentanilo era la peor, estaba circulando esto del Frankenstein, que es cuatro veces peor que el fentanilo, y que mata a la gente, que la tumba. O sea, que te deshace. Te da sobredosis. Ya no necesitas meses o años para que te haga pedazos la droga. Así. Así, rápido te vas. Rapidísimo. La vía rápida. Se suma a la conversación nuestra querida Ana María Aristi, psicoterapeuta gestal con especialidad en adolescencia. Ana María, bienvenida. Hola, Marco. Hola, Regina. Hola, Ana. Hola, hola, hola. Oye, ¿de quién es la responsabilidad? No me gusta hablar de culpas, porque las culpas no sirven para nada. No. Pero ¿de quién es la responsabilidad de los adolescentes iniciando tan jóvenes como a los 12 años? ¿De ellos o de los papás? Pues sin duda, me da mucha pena decírtelo, pero de los papás. La verdad es que hoy los papás estamos muy distraídos, Marco. Hay muchas cosas que no estamos haciendo. Y, desgraciadamente, cuando educamos, lo que queremos es, digamos, que arreglar el problema, pero cuando el problema ya está encima. Y no lo hacemos como una parte preventiva. ¿En dónde empieza el problema? Bueno, primero que tu hijo no te va a poner atención más de minuto y medio. Ni tu pareja tampoco. Cuando le hables. Entonces, tú estás haciendo un sermón espantoso con un adolescente, diciéndole todo lo que hace mal, juzgándolo terriblemente. Y en ningún momento eres empático y en ningún momento buscas tener una buena conversación con él. O sea, la solución no es regañar. No. Ese es el origen del problema. Sí. Soy una figura que te regaña y te tira a las aburridoras. Exacto. Y a los 90 segundos te perdí. Exacto. Y nada más estoy ahí. El cuerpo está presente, pero la mente no. Exacto. Y tú no me entiendes. Necesitas ser muy empático y necesitas cuidar mucho más la relación que la norma. Si tú pretendes que la norma sea más importante que la relación, el adolescente no te va a hacer caso. La norma es la regla. Exactamente. Entonces, tu relación... Tú tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque soy tu padre, soy tu madre y por tu bien. Y porque vives en mi casa y yo te mantengo. Ok, eso es a la antigüita. A la antigüita. Muy a la antigüita. Y ya no nos está funcionando. No. Y hoy por hoy hay que hablar de emociones, de sentimientos, hacer empatía, buscar pasar tiempo con ellos muy agradables, cosa que no estamos haciendo. Los chavos están viviendo muy solos entre cuatro paredes. La pandemia nos vino a enseñar una forma de relacionarnos ahora mucho más en solitario, mucho más encerrados en nuestras casas, que no nos ayuda. Y el adolescente ya no quiere convivir con el papá ni con la mamá porque ellos, nosotros, como adultos, también estamos en este rush, este estrés, viviendo en el rectángulo del celular todo el tiempo. Claro, y les damos uno para que se entretengan y luego no los podemos sacar de ahí. Sí, exactamente. Pero tú los metiste. Exactamente. Tú le dijiste, ya no me estás jodiendo a dar la tableta. Y aparte, ¿sabes lo que hace la tableta del celular? Lo que nos hace a nosotros, ayudarnos a liberar dopamina, dopamina, dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Pues un neurotransmisor que hace que quieras más. Lo que hacen las drogas, lo que hace la nicotina es eso. O sea, sale caro darles una tableta. Y yo lo entiendo, ¿eh? Hay gente, aquí vemos dos, que hemos decidido no pagar el precio de tener hijos. Exactamente. Personas sensatas. Es una vocación enorme. Es una vocación enorme. Pero si los vas a tener o si no lo planeaste y ya los tuviste, pues hay que aplicarse. Sí, totalmente. Y tienes que trabajar en ver cómo tu relación es más importante y cómo ellos hacen que, cómo tú logras que ellos te admiren. ¿Cómo? Pues está complicado, porque si tú no das un buen ejemplo, desde ahí no te van a admirar. Tú fumando y, mijito, no fumes, el cigarro es malo para ti. Mijito, no tomes. Y tú, a la menor provocación. Y lo que estaban mencionando hace rato es, yo te voy a enseñar a tomar en la casa. Yo quiero que te pongas aquí borracho para yo decirte hasta dónde. A ver, eso ya no funciona. Hoy las investigaciones que hay sobre el alcohol han sido mucho más profundas que cuando la época de los ochentas. Entonces, hoy tenemos de verdad que informarnos, tenemos que sentarnos a de verdad hablar con ellos. Pero yo no puedo hablar con alguien con quien no soy cercano. Tengo que empezar a saber cómo comunicarme, a tomar responsabilidad sobre mis emociones y compartirlas. Y tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que tomar cursos. Cuando los niños son chiquitos, te tomas el curso de estimulación temprana, el preparto, posparto y todo lo que tú quieras. Y cuando llegan a la adolescencia, lo que piensas es que la adolescencia es una enfermedad que se cura con el tiempo y ya. Pero en realidad no. Es cuando más presente tienes que estar y cuando tus hijos más te necesitan. Y cuando menos cool eres para ellos, cuando te dejan de escuchar. Porque yo no soy papá, pero he sido tío de varias generaciones. Y cuando están chiquitas, chiquitos, antes de los nueve, oye, el tío es lo máximo. Totalmente. El papá, mamá es lo máximo. Claro. Pero en cuanto entran a la adolescencia, ya te cancelan, o sea, ya no existes. Ya no te pelan. Ya no te pelan. Y es ahí justo donde viene el alcohol y las adicciones. Exactamente, donde se mete por ahí. Si son niños que no vienen vinculados, lo que dice Ana María, ¿no? Crear este vínculo, no desde el aleccionamiento, sino desde las emociones, desde la comunicación, desde el respeto, desde el amor. Ahora, Regina acaba de decir algo muy importante hace ratito. Y es, hoy en día los adolescentes viven una gran sensación de no soy suficiente. No importa lo que yo haga, no importa lo que yo te diga, cómo me comporté, la sensación que tengo es, en mi consultorio, esa es la frase que más se usa. Ana, yo no sé, pero no importa lo que yo haga, para mis papás no voy a ser suficiente. Nunca es suficiente. Nunca. Porque me comparan con alguien o porque yo me comparo con alguien. Y entonces, ¿cómo brincamos? ¿Cómo mantenemos este vínculo con un adolescente cuando más nos necesita y cuando menos nos quiere? Necesitas trabajo personal, necesitas empezar a cambiar tus formas de actuar, necesitas cambiar tus formas de hablar, necesitas cambiar tus formas de emitir juicios, tu forma de escuchar. ¿Qué tanto escuchas? O sea, un adolescente lo que te decía es solo te va a escuchar minuto y medio, pero tú qué tan bueno eres para escucharlo a él, para hacer preguntas inteligentes y para acercarte a él. Y tienes que venderle desde lo que le interesa, ¿no? Porque si le dices, no hagas eso porque es malo para ti, tienes que entender, a ver, qué es lo que tú, yo pensaría, ¿no? Yo que no sé, papá, qué es lo que mi amor chiquita, chiquito, hermoso, qué es lo que tú quieres lograr. Claro. Eso que quieres lograr no va de la mano con el alcohol y el vape y estas cosas. Y todo esto es relajo. O sea, mostrarles que el vicio, que la adicción es un enemigo de eso que quieren manifestar. Así es. Entonces, nada más el vicio es una escapatoria a esta soledad y a esta falta de vínculo que estoy teniendo con mis papás. Sí, exactamente. Oigan, mi prima Bárbara de Regil siempre se echa ahí sus frases motivadoras y se ha hecho muy famosa por aquello de que le dice, amiga, si estás tomando tequila y tomando esto y tomando aquella amiga, te estás destruyendo. Y lo dice muy seguido, le han agarrado hasta de meme, pero es verdad. Y ese es el mensaje que de alguna forma tenemos que ayudar a que llegue a los niños y adolescentes. Te estás destruyendo y estás destruyendo tus sueños. Todo lo que sueñas se está destruyendo, se puede destruir con las adicciones. Y desde ahí, ¿qué actividades sanas tienes con tus hijos? Porque haz ejercicio, pero yo no hago ejercicio contigo. Lee un libro, pero yo no te enseño a leer ni comparto contigo conversaciones. Analicemos esto. No, porque yo estoy muy ocupado. Sí, claro. Aquí en la cabina de Radio Fórmula, uno de nuestros integrantes, cuyo nombre omitimos, dice que su abuelita tomaba pulque porque tenía hambre. Entonces, como no tenía comida, ¿no? Tomaba pulque. Entonces, mucha gente toma porque no tiene comida. Claro. A ver, Rosala, todas las drogas y el alcohol, que es la más popular de todas, son sustancias que te hacen sentir bien. O sea, si no, la gente no las consumiría. Te adormecen algo. O te hacen sentir bien. A lo mejor no necesariamente tienes que anestesiar algo, pero te hacen sentir bien. Te tomas dos cervezas y te sientes bien. Estás lleno. Mejor. Es que estás lleno de algo. Lleno de algo, exactamente. Lleno de algo.